El capitán Alexander Díaz, comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja, entregó en las noticias el reporte oficial de lo ocurrido en el incendio del barrio Galán la mañana de este viernes en la papelería conocida como Bodegón Papelero. Pasada las 5 de la mañana nos informan de un incendio en el Bodegón Papelero, inmediatamente activamos nuestras alarmas. Al llegar al sitio se encuentra un incendio ya declarado, comenzamos a hacer maniobra de extinción, pero da sorpresa que todos conocemos el Bodegón Papelero como una papelería y desafortunadamente lo que encontramos en el segundo piso es una gran cantidad de pintura disolvente. El jefe de este organismo de socorro se refirió a los reclamos de quienes aseguran sus hombres no actuaron con la presteza que demanda una emergencia de esta naturaleza. Nosotros le pedimos a la comunidad que por favor nos deje trabajar, estar trabajando con toda la comunidad encima diciendo que no tenemos agua cuando le estamos demostrando que tenemos en nuestros vehículos y la piscina que ustedes ven en ese momento llena. La máquina escalera, vuelvo y lo repito, por segunda vez, esta máquina no es un transforme que llega y se arma inmediatamente, debemos tener unos cuidados con esta máquina, con sus niveles, porque si nosotros comenzamos a hacer la maniobra de extinción y la máquina está mal anclada se nos puede voltear, entonces va a haber un daño mucho más grande con las personas o los operadores que tengamos en ella. Destacó la labor de sus hombres que se emplearon a fondo para controlar las llamas. Nosotros no somos máquinas de trabajo, también nos cansamos, tratamos de hacer, no de dar el 100% sino el 1000%, afortunadamente este incendio no se propaga ninguna propiedad contigua a este edificio, desafortunadamente las pérdidas materiales son bastantes, pero afortunadamente no hay ninguna pérdida humana ni lesionados en este momento por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. Se espera ahora un reporte final de la autoridad competente sobre el origen de esta conflagración.